¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana. Por las calles del adiós, tus ojos eran puertos que guardaban ausentes, su horizonte de sueños y un silencio de flor. Pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñidas de amor. Un otoño te trajo, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. María, si eras como el paisaje de la melancolía, que llovía, llovía sobre la calle gris. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana. María, la más mía, la la más mía, la más mía, la exagerada por las calles del adiós. Por las calles del adiós. María. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de penas la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora camino del tiempo leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Los años de la infancia pasaron, pasaron. la reja, la reja está dormida la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. y recuerdo tu alegría y mi amor. Mi vida, vos ya me has apartado. Mi corazón, una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. Si a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando en su visión cenizas en mi corazón. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. si a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando en su visión cenizas en mi corazón. del corazón Delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu carne fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Ay, ay, volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca. Y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de cien guitarras, me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rubán en un sendero. Tristeza de los caminos que después ya no te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas. Recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Ay, ay, volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. El amor, el amor, el amor, el amor. Rara, como encendida, te vi bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán, loca reías por no llorar. Venga, me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi, mujer, tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían y no llamen los mareados. Cada cual tiene su pena, y nosotros la tenemos, y esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas llevan mi alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, y nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Pobre solterona, te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón, tu corazón, de angustia se ha enfermado, puesta de sol, es hoy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo, el novelón sentimental, en el que una niña guarda en vano, doblegada por un mal de amor, en la soledad de tu cuarto de soltera, está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu corazón, es el fin de tu jornada sin amor, lloras y al llorar, van las lágrimas, temblando tu emoción. En las hojas de tu viejo novelón, te ves sin fuerza palpitar, deja de llorar. Por el príncipe soñado, que no fue junto a ti a volcar, el ribero melodioso de su voz, tras el ventanal, Mientras pega la lluvia en el cristal, con tus ojos tan cansados de llorar, soñar un paisaje de amor. Por el príncipe soñado, que no fue junto a ti a volcar. Turbio, fondeadero, donde van a recalar, barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes, donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torbo cementerio de las naves que al morir, sueñan sin embargo, que hacía el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, niebla del riachuelo, de ese amor, para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz, que dijo adiós. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. No, 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 no. No, 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 no. Afuera en noche llueve tanto, ven a mi lado me dijiste, hoy tu palabra es como un manto, un manto tierno de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos viejo amigo, dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo, loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año, nos separamos en un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente, me vio en el fino macaraz. Después quizá mordiendo un llanto, quédate siempre me dijiste, afuera es noche y llueve tanto. Y comenzaste a sollozar, la historia vuelve a repetirse. El mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo, loco afán. Te acuerdas hace justo un año, nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tengo el corazón hecho peligroso. Tengo el corazón hecho peligroso. destrozado con mi espíritu aferrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue tu amor junto a mí. Cristal tu corazón, tu mirada tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo terminó la tarde de mi ausencia. Ya nunca, nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Más frágil que el cristal fue tu amor. Como un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo. La vida me ha cambiado, en mi cabello un poco de plata me ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador comprendí mi mal de vida. Y cada beso lo borré con una copa, las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis veinte abril me llevaron lejos locuras juveniles, la falta de consejo. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño y al golpear con un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Pobre viejita, la encontré enfermita, yo le hablé y me miró con los ojos, con esos ojos, nublados por el llanto, como diciéndome ¿por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir y a tu lado he de sentir el calor de un gran cariño. Solo una madre nos perdona en esta vida, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis veinte abriles me llevaron lejos locuras juveniles, la falta de consejo. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño y al golpear con un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. San Juan y Buedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la imagen. La inundación Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós. La esquina del herrero parro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén. Ya nunca Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca 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 �도 en la vi Freunde en el que vergüenza Ya mówią en la vidriera y esperándote en la vidriera y esperándote en la vidriera y esperándote. Ya nunca Distinguido en la vidriera y esperándote en la vidriera y esperándote. Al paso tardo de un pobre viejo Puebla de notas, el arrabal Con un concierto de vidrios rotos El organito crepucular Dándole vueltas a la manija Un hombre rengo, marcha detrás Mientras la dura pata de palo Marca del tango el compás En las notas de esa musiquita Ay, no sé qué vaga sensación Que el barrio parece Impregnarse todo de emoción Y es porque son tantos los recuerdos Que a su paso despertando Que llena las almas Con un gran deseo de llorar Y al tristezón de esa su canción Sigue el organito nerdo Como sembrando a su paso Más pesar en el recuerdo Más calor en el ocaso Y allá se va de su tango al sol Como buscando la noche Que apagará su canción Dándole vueltas a la manija Un hombre rengo, marcha detrás Mientras la dura pata de palo Marca del tango el compás Mientras la dura pata de palo Marca del tango el compás Mientras la dura pata de palo Marca del tango el compás Marca del tango el compás Gracias.